Bienvenidos una vez más al mejor resumen deportivo del mundo mundial El día de hoy les hablaremos de todo acerca del Canadá vs México Partido de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 Otro juego más en donde la selección mexicana estaba obligada a ganar Sobre todo después del horroroso partido frente a Estados Unidos Un duelo en donde el clima era factor Una temperatura extrema de menos 10 grados con 90% de probabilidad de nevada para el momento del juego Alfonso Davies jugador del Bayern Munich ya lo había anunciado en rueda de prensa El que mejor se adapta al clima será el que gane el juego Arrancaban las acciones con un partido sumamente aburrido Sin temor a decirlo no pasaba absolutamente nada Lo más relevante fue que golpearon al Chucky con un codazo Pero minutos más tarde buscaría su venganza pero le costaría una tarjeta amarilla No había un claro dominador del juego pero Canadá tenía más la bola Minuto 45 más 1 por terminar la primera mitad Pero de repente disparo de larga distancia de Johnstone Parece fácil pero Ochoa se complica Dejó el rebote en el centro ¡No! ¡Gol! ¡Denarri! Que aprovecha perfectamente el oso de Guillermo Ochoa Que no le supo dar salida al balón ¿Dónde quedó nuestro Superman de Brasil? ¿Dónde está Cebedo Tata? Bueno concluye la primera mitad del partido De horror Arrancaba la segunda mitad y Chucky salía de cambio El Tata sentía que lo iban a expulsar Algo totalmente estúpido Sacas a tu mejor jugador por miedo a que lo expulsen cuando vas perdiendo Tienes que arriesgar maldita sea Además metes al piojo al varado Pero bueno apenas llevamos 5 minutos de la segunda parte Canadá tenía un tiro libre que no parecía tan peligroso Eustaquio el ex del Cruz Azul Mandaba el centro Al área chica perfecta Que le agarre el arquero Ochoa no salió Y pésima marca de la defensa mexicana Entró solo Larrin otra vez Doblete del canadiense México está perdiendo por dos errores inverosímiles No sé ni qué decir Partió de flojera Canadá no juega bien pero aprovecha errores básicos de los aztecas El Tata hacía cambios pero con todo respeto al argentino ¡Tres años tarde! Pero bueno México lograba hacerse del balón por fin Lo hacían más por desesperación que por buen juego Llegaba Tecate Mandaba un centro Le quedaba el piojo Y le pegó con un peluche fácil para Boyan Diez minutos después La misma jugada ¡Por Dios! Corona diagonal Y el piojo 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 Solo Y remate suavecito Como niño de kinder Dios mío Chicharito Tú metes esa No te valoramos El tiempo corría México estaba encima de Canadá Pero claro Cuando ya vas perdiendo Es cuando juegas bien Minuto 89 Gran centro de Tecate Otra vez Pero ahora sí Héctor Herrera Le pone sabor a esto Dos a uno Y le da vida al tricolor Hay una pequeña bronca Con el arquero canadiense Por no querer devolverle al balón Al combinado azteca Para hacer tiempo Pero ahora sí México Soñaba con la heroica ¿Dónde está Sergio Ramos Cuando se le necesita? Tiro de esquina Guardado Ay mi Dios Jorge Sánchez Solo Y no logra empujarla Esa era la del empate Maldita sea Ay Dios mío Pero bueno México sigue volcando Sigue atacando Pero no le alcanza Otra vez Tata Otra vez El arbitropita ¿Cuántas más necesitas? Tata Canadá derrota México Y la selección Quería armar la campal Llamen a John Cena Esto solo denota La frustración Por dos partidos Seguidos perdiendo México podía recuperar El primer lugar Si ganaba hoy Pero después de la derrota Podemos quedarnos Sin mundial Los fantasmas Del 2013 Vuelven México está empatado Con Panamá Con 14 puntos En tercer lugar Huele a repechaje Una derrota más Y nos vamos Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue La notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente ve Esta información Y este contenido